Son las 7 de la mañana y 5 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales La Lupa Araucana. Y ayer en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca, se llevó a cabo una invitación a la coordinadora de los programas de vivienda de la Gobernación de Arauca, la arquitecta Mónica Tres Palacios. Ella funcionaría de planeación departamental. Sobre el dolor de cabeza que hay en todo el departamento de Arauca, con 360 y pico de viviendas, construcción en sitio propio en el municipio de Arauquita. Ya cumplió un año, son más de mil y pico millones. En este momento lo que dice ella, que el contrato está suspendido, que se reactiva nuevamente hasta después del 10 de enero. Se hizo un comité en Arauquita, sobre algunas personas que habían prácticamente demolido parte de su vivienda, porque era lo que le iban a construir a ellos y que no se la habían construido, y que se llegó a este comité y ya se les hizo el mejoramiento a 10 viviendas. Pero faltan todavía, faltan casi 200 y pico de vivienda. Y no sabemos cuándo va a terminar esto, porque el contrato se encuentra suspendido. Este contrato, cuando inició este proyecto de vivienda, inició mal, lo que dice el diputado Lorenzo Camacho. Pero la verdad, estas son las cosas que pasan en Arauca y nadie dice nada. Nadie dice nada. Yo no sé por qué le entregan a unas firmas contratistas estos contratos debido a que yo lo que no entiendo es que las oficinas de contratación o jurídica, como la quieran llamar, no revisan o no consultan a una entidad bancaria de solicitarle, bueno, esta firma sí tiene núcleo financiero allí, porque la verdad que muchos, que se quedan sin plata, que no tienen, que hay que esperar que hay un acta parcial, pero bueno, eso es mi Arauca en materia de la contratación. Esta es la intervención que hizo Mónica Tres Palacios, coordinadora de los programas de vivienda de la Secretaría de Planeación del Departamento de Arauca sobre este proyecto de vivienda en Arauquita que tiene a más de uno con la chispa afuera debido a que ya van para dos años y no han cumplido ni con el 50% de las viviendas y este contrato se encuentra suspendido. Aquí hablo sobre los compromisos hechos en este comité o en esta audiencia que se realizó en Arauquita. Se han tomado pues una serie de reacciones de manera preliminar o en lo que legalmente o jurídicamente o técnicamente puede la administración intervenir. Entonces, se hablaba de 10 familias que en su momento por una orden o por instrucción de la interventoría y de la firma constructora desbarataron sus viviendas provisionales y pues quedaron en una transición entre la reducción y la suspensión del contrato. Estas 10 familias pues ahí veíamos, incluso aquí en el recinto veíamos la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, ya a la fecha se les dio pues una solución de manera transitoria donde se les adecuó un espacio en el lugar donde se va a construir la vivienda y a las que no se les está solventando el aire mientras que se hace la construcción de esta vivienda. Eso en cuanto a la parte social. En cuanto a la parte técnica, había unos compromisos y es como lo decíamos en las diferentes reuniones o meses de trabajo que hemos tenido, la administración pues lamentablemente hay que subsanar unos errores que ya se han manifestado, ya se han explicado en diferentes espacios cuando el proceso de la circulación ya está el ajuste, ya está el documento de modificación lo ingresó o lo radicó la firma interventora en el día 5 de diciembre. En ese momento se encuentran los mandos de la supervisión y de la unidad ejecutora ya prácticamente estamos en un 90%, solo nos falta la firma o la revisión final del profesional especializado en la parte eléctrica que es el ingeniero Bernardo que nos está colaborando con ese tema porque obviamente para que regaliga esa prueba la modificación de todo ese capítulo eléctrico pues debe ir con un visto bueno profesional en el área. Entonces ya prácticamente en la tarde que hemos subsanado eso y tenemos la meta de entregar el ajuste de regalías el 15 de diciembre. Con eso cumpliríamos lo que habíamos dicho desde un principio en la mesa informativa del 2017 que la supervisión no demoraría más de 10 días en la revisión una vez la interventoría de regalías. Ya con esto daríamos paso prácticamente a la radicación en el sistema general de regalías para la aprobación y continuidad del proyecto. En este momento el contrato está suspendido. Está suspendido hasta el 11 de enero en la puerta de la prorrogada de la suspensión número 1 en razón a que las actividades contractuales que actualmente están vigentes no dan para exigir la construcción o ejecución de la vivienda número 71 por las cantidades que están previstas en la vivienda contractual. Al reiniciar o al obligar a la ejecución o a la contratación si estaríamos incurriendo en un hecho cumplido o obligando a la construcción de alguien que nos ha contratado. Entonces por eso pues responsablemente está suspendido y estamos corriendo para el ajuste y poder continuar con la culminación de esta vivienda. No solo de esta pieza que están previentes sino de las 6.29. Bueno, ahí está Mónica Tres Palacios, coordinadora de los programas de vivienda de la Secretaría de Planeación del Departamento de Arauca. Uno de los que nota aquí en estas intervenciones es que pareciera que los funcionarios fueran como socios de los contratistas. Todos le dan la razón al contratista. La mayoría de funcionarios le dan la razón a los contratistas. Yo no sé por qué. La verdad no sé por qué. Pues digo yo, no sé por qué. Pero la verdad es que los funcionarios le aceptan todas las disculpas a los contratistas. Yo no sé por qué. Que había que suspender. Yo creo que suspendieron el contrato porque fiestas de Navidad y los Reyes Magos. ¿No era que los Reyes Magos ayudan a terminar esas viviendas en Arauquita? No.